Las vacunas han perdido potencia inmune en la variante Delta. Algunas han perdido hasta el 20% de su efectividad y de su inmunogenicidad. Enviaron un dinero para que se haga un galpón. No está el dinero, no está el galpón. No hay nada político. De pronto rompieron varias personas encapuchadas, con máscara. Pusieron toda la manguera, hicieron todo el teatro que hicieron y se dan con que en el camión no tenían agua. Es vergonzoso. Muy buenas noches provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Telefe Salta Noticias. En los próximos 60 minutos la información más destacada de la jornada del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Y estos son los datos COVID de las últimas 24 horas en la provincia de Salta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!